Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Simplemente quiero dar algunas pinceladas prácticas de lo que va a suceder en estos dos días, aunque creo que la mayoría de vosotros habéis recibido numerosas instrucciones por e-mail. Gracias a todos por venir. Y por último, por supuesto, al director de Cultura del Instituto Cervantes, Martín López Vega, por hacer esto posible. Muchísimas gracias, Martín. En cuanto a la estructura de las jornadas, ya habéis visto, van a ser un día y medio de conferencias, mesas de trabajo y un evento final con la declaración de la cultura. Esta mañana vamos a tener dos conferencias marco que abordarán ampliamente las relaciones entre cultura y desarrollo sostenible y después habrá una mesa de debate sobre políticas culturales. Y en la sesión de la tarde se abordará el papel de las industrias creativas en el desarrollo sostenible. Y mañana por la mañana lo dedicaremos a escuchar proyectos inspiradores tanto en España como en el extranjero. Por último, sabéis que tenemos, después de todas las sesiones de ponencias, unas mesas de trabajo sectoriales. Si alguien no se ha apuntado y ha elegido en qué mesa quiere estar, por favor que lo haga. Tenéis el enlace para apuntaros. Lo hemos dividido en cuatro ámbitos. Artes visuales, escénicas, festivales e industrias creativas. Con lo cual, por favor, apuntaros y trabajaremos durante una hora retos y propuestas específicas de cada uno de los sectores. Necesitamos que lo elijáis hoy, si es posible, para poder organizar los grupos lo mejor que podamos mañana. Por otro lado, buscando la coherencia con la temática de las jornadas, hemos intentado hacer este evento sostenible en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, como habéis visto, hemos reducido al mínimo los materiales impresos. El programa, la biografía de los ponentes están en PDF y lo habéis recibido en vuestros correos. Las acreditaciones están hechas con material biodegradable. Veis que es como un papel de semillas, con lo cual después desaparecerá. Por otro lado, todos los caterings que se van a ofrecer a lo largo de las jornadas también se han hecho con proveedores sostenibles. Pero no hemos sido 100% etéreos porque habréis visto que al menos os han dado un folleto sobre cultura y desarrollo sostenible en la entrada, que hemos elaborado con motivo de las jornadas, que explica un poco este binomio entre arte, cultura y desarrollo sostenible. Y también en la entrada habéis podido coger un ejemplar del monográfico sobre arte y sostenibilidad que editamos el año pasado con motivo de estas mismas jornadas. Además, desde hoy, desde estos momentos, se ha activado una nueva web que se llama culturasostenible.org que hemos realizado desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible junto con la plataforma Cultura Sostenible, que es una plataforma de gestores culturales de toda España que se ha aglutinado para ver qué podemos hacer juntos con este tema. Por último, aspectos prácticos. Si alguien se quiere conectar a Internet, la Wi-Fi está abierta, el usuario es IC Cervantes Invitados, simplemente entráis login sin clave y accedéis. Los hashtags oficiales de las jornadas son cultura2030 o cultura sostenible, por si alguien quiere hablar en redes. Y además, todas las conferencias están siendo retransmitidas en streaming desde la página web del Instituto Cervantes. Y, bueno, pues sin más, voy a dar paso a la primera sesión de las jornadas. Espero que sean dos días muy fructíferos e inspiradores y os doy las gracias de nuevo por haber venido. Invito a Xole Johnston, Alphonse Martínez y Rosa Ferré a subir al estrado, por favor. Gracias. Buenos días. Soy Rosa Ferré, directora artística de Matadero Madrid. Y es para mí, de verdad, un honor tener aquí acompañándome a Alphonse Martínez y a Xole Johnston. Me voy a presentar un poquito para que entendáis qué hago aquí, porque estoy yo hoy aquí. Y luego, pues, por supuesto, los presento a ellos. Van a hacer cada uno de ellos una presentación y luego vamos a tener 30 minutos de conversación. Y abriremos como en los últimos 10 minutos a vuestras preguntas que nos interesan y creo que va a ser interesantísimo teneros aquí a vosotros participando, porque ambos ponentes tienen un enorme conocimiento del tema que hoy nos ocupa y sobre todo una enorme experiencia. Bueno, yo llevo en Matadero Madrid un año y vengo del Centro de Cultura Contemporánea, donde estuve seis años, cinco años y pico, casi seis, y allí desarrollé un proyecto durante tres años, una línea de investigación que básicamente se centraba en la idea de cómo una institución cultural puede abordar un tema tan complejo como el de la crisis climática. Fue un proceso de talleres, de mucha discusión interna y también un proceso de diseño de un programa para el público del CECB que acabó siendo una exposición y muchas más cosas entre ellas. Un proyecto del que estoy muy orgullosa, que es una acción de ciencia ciudadana o acción ciudadana, como se llama ahora, que realizamos con el Ayuntamiento de Barcelona y que se llamó la Clínica de Salud Ambiental. Y trabajamos en el Poblanou, en un espacio y con todo tipo de comunidades, desde escolares a otras comunidades. Y a mi llegada a Matadero, pues como no me ha parecido fundamental abrir una línea de trabajo en este sentido. Y gracias a la colaboración del Ayuntamiento, específicamente de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, estamos llevando a cabo una plataforma de trabajo sobre cambio climático. Y volvemos otra vez a ver cómo desde el arte o desde la cultura podemos trabajar este tema y cómo qué puede hacer una institución cultural en este ámbito. Paso a presentaros a Alphonse Martínez por orden de actuación, llamémosle así. Alphonse es doctor en Pedagogía, licenciado en Filosofía y Letras y Maestro. Es director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. Fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre el 2004 y el 2008. Es presidente y fundador del Observatorio Interars, perdón, fue presidente y fundador del Observatorio Interars entre los años 95 y 2004. Es fundador y miembro del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo con sede en Colombia y en España. Es experto en el campo de formación de gestores culturales, cooperación cultural y desarrollo y políticos culturales. Tiene publicados innumerables libros, artículos y en la actualidad se dedica a la investigación aplicada a la transferencia de conocimiento y formación en todos estos campos que hemos enumerado, con un compromiso claro por la cooperación cultural y por la sostenibilidad. Scholler viene de Reino Unido. Su campo de trabajo es la innovación social desde la cultura y las artes y trabaja con una aproximación interdisciplinaria, que este es un tema que me gustará luego debatir contigo. Trabaja, como decíamos, con una aproximación interdisciplinaria sobre el poder transformador de la cultura, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Ha trabajado con cientos de organizaciones y con diferentes comunidades culturales y con instituciones en pro de la acción climática y en pro del desarrollo de formas sostenibles de trabajo en cultura y del compromiso con los problemas ambientales, siempre desde la creación. Scholler se unió a una organización que se llama Jullis Bicycles en el 2010. Jullis Bicycles es una institución inglesa sin ánimo de lucro que trabaja con industrias creativas para coordinar y fomentar mejores prácticas en el área de la sostenibilidad y para desarrollar liderazgo cultural en torno a problemas climáticos. Esta institución o organización ha ayudado a más de mil organizaciones en todo el mundo a entender su huella de carbono y a comprometerse a reducirla. Es una organización que básicamente diagnostica y da herramientas de trabajo en este ámbito. En este marco de trabajo ha organizado y puesto en marcha el primer programa de gestión cultural sostenible y liderazgo creativo sobre el clima, que son unos cursos internacionales que reúnen a participantes de 30 países de todo el mundo. Bueno, nos va a contar sobre todo ello y también hablará también de su asesoría, que tiene ella misma una plataforma que se llama The Field. Entonces, les cedo la palabra y luego hablamos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es muy estimulante ver esa sala tan llena de personas interesadas por este tema, que parece que históricamente es marginal en la cooperación al desarrollo, pero que nosotros creemos que es imprescindible. El tema de la incorporación de un objetivo cultural en los 17 objetivos de desarrollo sostenible fue una lucha muy importante que hubo entre el 2010, objetivos de desarrollo del milenio, que tampoco había un objetivo cultural, y el 2015 hubo una lucha muy importante a nivel de la comunidad internacional para conseguir que hubiera un objetivo cultural. Al final no se consiguió y yo podría hacer un análisis crítico de por qué no se consiguió, pero no es el motivo. Si ustedes quieren hay una publicación mía que habla por qué en los ODS no hay un objetivo cultural. Esto viene de lejos. Déjenme dos referencias, dos pinceladas históricas. En documentos de Naciones Unidas y del PNUD de los 50, los 60 del pasado siglo, encontramos textos que decían, se han de erradicar las culturas para imponer un modelo de desarrollo. escrito, escrito. Esto que ahora políticamente no es correcto y no se escribe quizá está en la mente, en el inconsciente de muchas políticas de desarrollo. Y segunda referencia. En el desarrollo hay una procedencia intelectual de un concepto de que el desarrollo es caridad. y por tanto es caridad y la caridad se da en aquello que es útil. De tal manera hay como una conciencia, aún hoy en día, intelectualmente, de que la cultura es un lujo, es una frivolidad. Cuando no tengo hambre, cuando no tengo agua, cuando no tengo casa. Diciendo, de al menos, condenando, condenando a las poblaciones mundiales que si son pobres económicos, no por esto tienen que ser pobres culturalmente. Y la historia nos ha dicho que los pueblos, las sociedades, que han mantenido su cultura, su dignidad y su autoestima cultural, progresan más que los pueblos que renuncian a sus identidades culturales. Dos referencias históricas. Por lo tanto, no es nuevo. Por lo tanto, yo voy a argumentar el por qué. Tenemos que incorporarlo. En los avances no incorporaban. Porque siempre ha habido esta dificultad de unir estas dos piezas, cultura y desarrollo. Hay grandes dificultades de unirlas y constantemente, fíjense bien, en los presupuestos nacionales, cuando un país tiene un momento de crisis y de restricción, los presupuestos culturales, el poco aporte del Estado a la cultura, pues se ve reducido porque es justificable reducir la cultura en las prácticas, diríamos, políticas de ajustes presupuestarios. Aquello que no es importante. Este hecho ha influenciado muchísimo. Por esto, cuando se habla de transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, no podemos entender que alguien plantee una Agenda 2030, unos objetivos de desarrollo sostenible, de transformar nuestro mundo sin la cultura. Sin la cultura. Por lo tanto, no es posible. No es posible. Aunque no exista un objetivo concreto de cultura, nuestro esfuerzo es insertar la cultura en la Agenda 2030, en los objetivos de desarrollo sostenible, para intentar aprovechar este gran caudal, que es la cultura, en clave de desarrollo. Por lo tanto, no se puede transformar el mundo sin las culturas, teniendo en cuenta que la mayoría de problemas, dificultades y conflictos mundiales son conflictos que tienen dimensiones culturales. No digo soluciones culturales, digo dimensiones culturales. Dimensiones culturales en las que la cultura tiene que algo decir cuando se incorpora a este nivel. Por lo tanto, esto ocurrió en estos periodos y también hubo una, quizá lo más importante de la Agenda 2030, es que en 2015 se creó por primera vez, por primera vez a nivel mundial, una sociedad civil global, con más de 120 países, experiencias, solicitando que hubiera un objetivo de cultura. Por primera vez. Porque si ustedes ven, en el desarrollo sostenible hay una gran influencia de todo el mundo, de la ecología, del medio ambiente, que siempre han tenido sociedad civil global. Hay unas organizaciones. Y cultura no había conseguido nunca. En este momento, ante el 2015, hubo un movimiento mundial, global, de gobiernos, de expertos, de instituciones de la sociedad civil, para crear lo que podríamos decir una mentalidad, una mentalidad de sociedad civil global defendiendo la cultura. Pero bueno, hecho esto, valorando positivamente, los objetivos no tienen un objetivo específico de cultura. Hemos de ver cómo introducimos la cultura en los objetivos existentes, porque hemos de ser prácticos, porque esto es la Agenda 2030. Un paréntesis. Alguien podría pensar por qué hemos de preocuparnos de incorporar la cultura en una agenda que parece que es una agenda de Naciones Unidas, una declaración más de un organismo multilateral, algo lejano, que en su momento alguien ha planteado como un punto de referencia. Y hemos de incorporar en la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que nos hace ciudadanos globales. La Agenda 2030 nos permite compartir con la comunidad, con la comunidad internacional, unos objetivos que perseguimos lo mismo. Un mundo mejor, dejar un mundo mejor para las próximas generaciones, saber situar y aprovechar nuestras oportunidades en este momento. Por eso es importante la Agenda, no porque es de Naciones Unidas, sino porque es un compromiso que tenemos con nuestros compatriotas, con nuestras comunidades de referencia, con esta ciudadanía global que la sociedad actual nos está permitiendo acceder. Por lo tanto, para buscar una agenda propia de cultura y desarrollo será necesario generar relaciones. La mayoría de organizaciones que están trabajando en esto, tanto multilaterales como organizaciones civiles, están haciendo este ejercicio de comparar qué aporta la agenda, los ODS, y cómo podemos crear una agenda de cultura y desarrollo. ¿Cómo podemos crear una agenda propia? Aquí hay unos ejemplos que no me entreteneré en explicar, porque no hay tiempo, pero sí que decimos, bueno, vamos a buscar qué texto tenemos de la agenda y cómo lo traducimos en esto. Por tanto, decimos, bueno, hay un punto en la declaración de la agenda pues importante que peligroso también, ¿no? Porque habla de esta relación entre culturas y civilizaciones que no es fácil, de tratar, hemos de intentar tratarlo y situarlo bien porque aquí quedó este concepto de culturas y civilizaciones como algo, un sinónimo o algo parecido y hemos de empezar a situarlo como nosotros lo trasladamos a la gestión cultural, como lo podemos hacer como una acción proactiva en posa de estos objetivos. Otro ejemplo de esta relación, esta fórmula de trabajar es buscar las metas concretas que nos parecen más detalladas de las poco que tocan. He de decir que la redacción del texto de la agenda 2030 en temas culturales literalmente es muy pobre y bueno y diría más cosas es muy pobre es muy pobre es decir el amanuense que escribió estas redacciones podía haberle hecho mucho más porque disponemos además disponían de este documento que hizo la comunidad internacional que era mucho más rico pero es lo que hay entonces en esto que hay lo que hemos de buscar nosotros es cómo podemos trasladarlo a prácticas a programas actuaciones que relacionen los objetivos de desarrollo con unas nuevas prácticas pero lo más importante para los gestores culturales es saber que lo que está haciendo o lo que ya hacía porque hay muchas cosas que se llevan haciendo como decía Aina desde hace muchos años se sitúan hoy en día en clave de aporte a la agenda 2030 yo estoy haciendo esto en lo más micro o lo más macro es decir desde lo más micro yo tengo que saber que yo estoy trabajando en esta comunidad en la recuperación de estas formas culturales y que esto es una contribución a este patrimonio mundial que tenemos que es la diversidad cultural por lo tanto esta metodología nos obliga a decir estamos trabajando en esta meta estamos trabajando en este objetivo y nosotros lo interpretamos de esta manera y lo actuamos de esta manera porque ya lo llevamos actuando desde hace mucho tiempo pero también porque consideramos que podemos encontrar una vía de justificación aquí podríamos encontrar varias y esto es una práctica que por ejemplo hace poco yo he estado en una reunión en UNESCO que están utilizando también o en la Unión Europea buscando cómo esto que estamos haciendo se relaciona con las metas y con los programas entonces aquí encontramos muchas cosas donde podemos situar lo más importante los gestores culturales es saber fundamentar y argumentar su intervención en clave de Agenda 2030 yo actúo localmente pero yo sé que estoy situando esto en una agenda global en una agenda global que nos va esto yo creo que es un tema importante este método nos permite nos permite encontrar y analizar y identificar aquello que nosotros ya hacemos como un activo porque ya hay una gran práctica de cultura y desarrollo no empezamos de cero aunque no nos consideren un objetivo de desarrollo sostenible no quiere decir que no haya prácticas hay una enorme práctica y yo diría hay un nivel muy alto hoy en día de elaboración y de análisis con aportaciones que son muy significativas pero situarlo porque con los resultados es como vamos a influir en la Agenda 2030 cuando se termina la Agenda 2030 hemos de presentar resultados los resultados que aporta la cultura en ese centro para eso también será necesario establecer algunas estrategias algunas estrategias algunas prioridades yo he escogido como seis que me parecen a mí importantes el tema de los derechos culturales el tema del artículo 15 del pacto de los derechos económicos sociales culturales fundamentar políticas culturales en clave de derechos es imprescindible hoy en día ya no valen las políticas culturales en base del concepto de Estado de Nación o las políticas culturales que yo digo del complejo del príncipe el príncipe que da cultura al pueblo el pueblo los ciudadanos tienen derechos culturales tienen el derecho a participar en la vida cultural a beneficiarse de los progresos y eso es una reclamamos este derecho este derecho como clave de las políticas públicas y requerimos un nuevo rol del Estado no el Estado mecenas el Estado que garantiza el derecho a participar en la vida cultural y todos sus derivados por tanto en ese sentido la vida cultural es la vida local cultural local es un lugar idóneo para el ejercicio de los derechos y esto es un tema bastante importante tener en cuenta por tanto esta estrategia esa estrategia de los derechos culturales es importante y si ustedes me permiten una crítica en la Agenda 2030 se habla muy poco de derechos humanos bueno derechos culturales ni se cita ni se cita pero derechos humanos muy poco y estamos en un momento que señores señoras esto es un tema de gran actualidad el tema de la defensa de los derechos se tiene que no es yo decía un alumno mío me preguntó un día los derechos es del 48 es antiguo no no es que los derechos son del 48 pero es que son ahora de 2019 cada mes tendríamos que hacer un reset de actualización de los derechos como estamos tendría que salir como un gráfico y decir hemos mejorado o no hemos mejorado porque esto es una cosa que se va actualizando segundo tema que me parece importante en el entorno que estamos aquí estrategias de gestión del conocimiento hemos de poner en valor lo que ya sabemos la práctica que existimos y RECHE es un espacio que puede ayudar a esto hemos de hacer circular este conocimiento práctico que a lo largo de muchos años de muchas instituciones ya han hecho en el campo de la cultura en clave de cultura con énfasis en el desarrollo en clave de la cultura con énfasis en el desarrollo humano sostenible hay mucha práctica hay mucha experiencia hay mucho capital humano preparado y hemos de ponerlo esto como un valor como un activo que tienen nuestras sociedades y hemos de generar comunidad de conocimiento comunidad de conocimiento porque en cultura a veces hay la estrategia de empezar de cero lo que llaman las políticas adanistas o empezar de cero es decir aquella idea de que empieza un nuevo ciclo y se empieza de cero todo cuando ya tenemos un tema que es aquel entonces la segunda estrategia quiero que es la gestión del conocimiento y sobre todo crear comunidad de conocimiento dos temas más me parece que hemos de recuperar el concepto básico de Amartya Sen y Marta Nussbaum de que el desarrollo humano sostenible es un desarrollo que genera capacidades luego hablaremos de los impactos del desarrollo en clave de economía etcétera ese concepto de capacidades el concepto de capacidades culturales tema importantísimo poco 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 reflexionado el tema cuáles son las competencias culturales nuestros proyectos inciden en la generación de capacidades culturales y luego esta relación entre capacidades básicas y capacidades culturales algunas investigaciones nos evidencian que las capacidades básicas en clave de desarrollo humano se sustentan mejor cuando van unidas a capacidades culturales capacidades culturales ayudan a generar capacidades básicas y resolver necesidades básicas de la población y esta relación entre capacidades básicas y capacidades culturales yo creo que es un tema importante tener en cuenta y cuáles son las capacidades básicas en clave de desarrollo humano cómo las identificamos estamos incorporando como objetivo de nuestra actuación cultural el que esta acción genere capacidades y genere capacidades en clave de desarrollo humano o no eso es una pregunta importante pero la situar las capacidades nos permite nos permite unir unir este concepto de desarrollo humano sostenible nos unirlo con un elemento fundamental luego ya diré que a mí me parece que uno de los grandes valores una de las grandes dimensiones que luego hablaré de la cultura en clave de desarrollo es que la cultura es capaz de generar capacidades y generar muchas capacidades luego hablaremos de esto cuarta estrategia que me parece fundamental la transversalidad la transversalidad es un concepto que a veces se utiliza para diluir pero diluir y la transversalidad es una forma de trabajar diferente el campo de cultura y desarrollo como decía un compañero mío de una universidad me decía es que esto que estás explicando me dijo no era del campo dice esto no es interdisciplinar es postdisciplinar postdisciplinar por esto las universidades no podemos con esos temas porque los queremos encajar en disciplinas economía sociología pedagogía filosofía no lo podemos tratar de esta forma transversal más sistémica donde todos los elementos tienen un componente importante un concepto que ahora se empieza a utilizar versus el concepto sector cultural que es el sistema cultural el sistema cultural de una sociedad como un complejo es esta idea más de la cultura como un ecosistema o como un subsistema de los sistemas sociales de las sociedades contemporáneas esta idea porque está relacionado no podemos es decir están muy interrelacionados muchos factores que inciden en el crecimiento en el progreso de la cultura y esto requiere un trabajo de la transversalidad y esta transversalidad requiere una mentalidad y una forma de entender el conocimiento diferente superando esos estadios diríamos más aislados disciplinares que nos encontramos en algunas investigaciones para terminar dos últimas estrategias que me parecen fundamentales la alianza la alianza entre actores culturales lo que se propone en esta red crear una alianza el sector cultural tiene que movilizarse para el desarrollo sostenible el sector cultural tiene que cambiar de mentalidad y situarse en esta perspectiva y sobre todo quizá una última estratégica que es un empeño personal que es encontrar un enfoque cultural para el desarrollo una forma de trabajar en la gestión cultural y en las políticas culturales en clave del desarrollo que requiere algunos esfuerzos como ya hemos realizado metodológicos para encontrar formas de articulación entre este tema estas seis estrategias me parece que pueden ser seis campos en que para mí son prioritarios en este momento y en el contexto que nos encontramos aquí que podrían ser otros para terminar para terminar en nuestros trabajos con el enfoque cultural para el desarrollo hemos visto que la cultura para analizar la cultura hemos tenido que separar extraer diferentes dimensiones culturales nuestros trabajos han llegado a establecer como cuatro grandes dimensiones cuatro grandes dimensiones uno es el desarrollo de la cultura el desarrollo del propio sistema cultural otro es los aportes de la cultura al desarrollo como hemos hablado de la economía y entonces estos cuatro enfoques que me parecen y que al final incluiré un quinto un quinto que no sé cómo formularlo pero bueno lo plantearé estos cuatro enfoques para ver cómo se sitúan de una forma más más detallada para que sin poderme explicar en uno de ellos hay un bloque un bloque que hablamos de que hay desarrollo sostenible cuando conseguimos el desarrollo de lo cultural de lo estrictamente cultural de una comunidad o de una sociedad que es mejora de las condiciones garantía de los derechos culturales la expresividad la memoria colectiva entonces encontramos un concepto de que esto genera desarrollo otro elemento que se ha estudiado mucho en los últimos años son los del aporte de la cultura al desarrollo y que hemos evidenciado como sabemos y decimos que la cultura el sector cultural o el sistema cultural aporta un porcentaje del producto interno bruto la cultura o el sector o el sistema cultural aporta empleo facilita la cohesión social ayuda a la gobernabilidad tiene unos aportes concretos algunos medibles algunos medibles otros interpretables pero pero con constantes y aportar resultados estos estos dos elementos que son bastante clásicos no nos podemos quedar solamente con el tema de que la cultura aporta a la economía porque los que somos un poco mayores en gestión cultural en los años 80 90 en gestión cultural nos pensábamos que el día que supiéramos cuál es el aporte del sector cultural al producto interior bruto que es mucho más de lo que el Estado invierte en el sector cultural ya tendríamos el argumento para aumentar los presupuestos públicos en cultura pero fracasó esto tenemos el dato tenemos el estudio pero esto fracasó ¿por qué fracasó? porque no era lineal yo cuando voy en mi región en Cataluña les digo oye es que el sector cultural aporta más que el sector del transporte o que el sector del automóvil o que cualquier sector dicen sí pero nosotros seguimos invirtiendo más allí se invierte más en una vaca con los programas de las PAC de Europa que en un centro de creación local por lo tanto esta idea no nos fue bien no nos fue bien está aquí es un dato es un dato pero no esto no justifica hemos de volver al concepto de que si hay desarrollo cultural hay bienestar y hay felicidad nosotros somos aportadores de felicidad de bienestar de satisfacción de emociones etcétera en este momento tan debilitado de emociones la cultura es una máquina que aporta este tema de creatividad de lenguajes de diversidad de cosas abstractas abstractas pero que inciden en la calidad de vida y luego déjenme las otras dos dimensiones la dimensión cultural del desarrollo es como la cultura la cultura aporta un modelo de desarrollo no olvidemos no olvidemos los textos de los tecnócratas del desarrollo de la década de los 60 que decían vamos a erradicar las formas culturales para imponer un modelo de desarrollo que fracasó enormemente y que fue un fracaso total yo les yo les recomiendo si lo encuentran un libro del 95 de UNESCO que es una evaluación sobre los aportes de la cultura en el que dicen que todo lo que se ha invertido en África es un fracaso porque se querían imponer cosas que no correspondían a las formas culturales a las formas de vida y esto hay que ustedes si han trabajado en cooperación de desarrollo tendrán grandes pero sobre todo está este aporte este aporte los valores culturales las formas de vida las creencias el conocimiento disponible los conceptos ancestrales ancestrales tradicionales esta idea esta idea de un conjunto de formas de vida y de valores que ayudan a construir la ciudadanía que ayudan a la gobernabilidad que ayudan al sentimiento de pertenencia y ayudan a la creación de una autoestima cultural autoestima cultural que es importante para defender y dignificar nuestras identidades culturales y por último como les decía antes creo que la cultura es el gran aporte es muy rica en generación de capacidades múltiples capacidades que tienen incidencia en el desarrollo personal es que el desarrollo de las personas es el desarrollo es el desarrollo social es el desarrollo económico son las personas las que tienen que vivir y apreciar el desarrollo y convertirse como agentes como ciudadanos de una ciudadanía que cree en el desarrollo y en mejorar sus calidades y vida sus condiciones y sobre todo este concepto tan relacionado porque diríamos de esta educación cultural esta relación cultura desarrollo capacidades educación formación todo este concepto que es un lugar donde se generan muchos cambios y muchas cosas sobre todo porque es allí donde inciden en aprovechar las potencialidades que tienen las personas y que tienen las comunidades y tienen los grupos sociales para contribuir y participar en la vida cultural es decir es incidir en las personas porque queremos que la persona sea de donde sea de la condición que sea con la renta per cápita que sea tiene dentro de sí potencialidades para desarrollar su expresividad tiene potencialidades para mejorar sus condiciones de vida si encuentra un caldo de cultivo si encuentra un entorno favorable a esas cuestiones y por esto ese tema y sobre todo porque en un momento estamos en una revolución no diría revolución digital porque lo digital ya está sobrepasado casi diríamos una revolución computacional o una revolución de la sociedad de información como decía Castells hace unos años la innovación la capacidad de innovación es fundamental aquí es donde sí aquí ya termino aquí es donde aquí es donde incluiría una quinta dimensión que yo no la sé formular pero quizás ustedes aquí y en estas jornadas las vamos a planear es que entendemos que entendemos desde la cultura por sostenibilidad el concepto de sostenibilidad nos viene dado por un concepto medioambientalista ecológico pero no nos viene dado desde la reflexión de la cultura la cultura yo siempre digo que la cultura mira demasiado al pasado se recrea demasiado en el pasado muchas veces no es consciente ni vive intensamente la contemporaneidad pero muy pocas veces es capaz de imaginarse el futuro crear creer en el desarrollo sostenible es hacer esfuerzos desde saber de donde venimos pero sobre todo definir y proyectar a donde vamos muchas gracias aplausos 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 gracias 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 Muchas gracias. Es un verdadero placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Y me van a disculpar, pero hoy voy a hablar en inglés. Eso sí, estos dos días prometo intentar mejorar mi español aquí en Madrid. La pregunta, ¿cómo puede transformar la cultura el mundo? Es una pregunta descomunal. Muchas gracias, Alfonso, por haber abierto el camino desde distintos puntos de vista. Espero compartir con todos ustedes o con todos vosotros, si me permitís, una serie de conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos años. Sí que tiene que ver con la cultura, con la creatividad cotidiana y también con los distintos objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, con el cambio climático y también con el diálogo intercultural para comprender las distintas culturas y también la cohesión internacional. En un primer lugar, me gustaría quizá dar una definición de la cultura o a lo mejor no es necesaria. Pero bueno, estamos hablando del papel de las instituciones culturales y me gustaría dejar clara en esta presentación que quizá deberíamos tener una imagen y una definición amplia de la cultura. Una cultura que sea referente a los rituales cotidianos, a los valores cotidianos que nos guían en nuestra vida. Y la forma en la que veo estas dos definiciones y algo tan específico como lo que hablamos hoy y ver cómo se relacionan es el rol de las instituciones culturales como símbolos de lo que significa nuestra sociedad. Eso son retos, es un sinónimo de retos que tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, se trata de lugares y de actividades que nos ayuden a conformar nuestras identidades y ver cómo nos relacionamos los unos con los otros en este mundo. Comprender el rol de la cultura es muy importante porque en este momento estamos entrando en una nueva era geológica, un nuevo periodo en la historia. Por primera vez en la historia, los seres humanos tienen el papel más importante por encima de cualquier otro acerca de cómo es y cómo será el funcionamiento de la Tierra. Cómo se está desarrollando el planeta físicamente y cómo todos los sistemas que nos mantienen en vida y que mantienen el funcionamiento de este planeta siguen ahí. Nosotros y nadie más que nosotros influimos tanto en la Tierra. ¿Cómo interactuamos con la Tierra? ¿Qué impacto tenemos en la Tierra? Comprenderlo es una pregunta muy importante y para mí esa pregunta trasciende y pasa al aspecto de la cultura. ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo influye la cultura? ¿Cómo nos relacionamos con el planeta? ¿Cómo podemos empezar a corregir nuestro camino? Porque en este momento no estamos avanzando por el camino correcto. Llegamos el momento de la palabra transformación. ¿Qué necesitamos transformar? En este diagrama he querido explicar cómo podemos plasmar la definición de desarrollo sostenible, los retos de la generación actual sin poner en peligro las necesidades y el futuro de las generaciones futuras. Esta definición que veis aquí escrita la ha dado Kate Redworth, que es un economista, y este diagrama viene a significar una nueva idea de cómo necesitamos cambiar nuestro paradigma económico y ella habla de donor economics. ¿Veis? Hay distintas palabras alrededor del diagrama y todo eso tiene que estar en equilibrio para sostener el planeta. Se incluye el cambio climático, se incluye la biodiversidad, el mundo natural, cómo utilizamos la tierra, el agua, todos esos aspectos que nos sostienen. Y dentro vemos todo aquello que tenemos que cumplir para que sea posible la vida. Está en este momento ciertamente desequilibrado. Creo que deberíamos pensar cómo podemos reequilibrar este diagrama. Sinceramente creo que la forma de hacerlo es conseguir una nueva conexión, porque hay un desequilibrio en la conexión tanto con el medio ambiente, que creo que todos somos muy conscientes de ello, sino también con el aspecto social. Esto lo vemos, por ejemplo, en cómo se está potenciando la polarización entre la derecha y la izquierda, aumenta la distancia entre los ricos y los pobres. Y hay muchas divisiones entre las distintas facciones sociales. Hay mucho temor también con respecto a este momento que nos ha tocado vivir y que nos separa. Y luego también hay una división espiritual y nos divide a nosotros mismos la relación de nosotros con nosotros mismos. Y eso también se manifiesta con los valores que no se corresponden con cómo estamos llevando nuestras vidas y cómo estamos participando en la sociedad. Me gustaría hablar en detalle acerca de esta imagen de Otto Sharma del Instituto MIT, porque me parece muy interesante y porque da un mapa integral acerca de todas las perspectivas de la fragmentación de la sociedad. Lamentablemente no tengo tiempo, pero el resumen es que parte de los retos actuales pasan por la reconexión. Tenemos que reconectarnos con nosotros mismos y con el planeta. La pregunta es cómo puede la cultura cambiar el mundo. Volvemos a esto, cómo podemos transformar la cultura y cómo podemos transformar el mundo para estar en línea con las necesidades del planeta. Y hoy estamos aquí reunidos para hablar de los objetivos del desarrollo sostenible. Me ha parecido muy interesante traer a colación los objetivos del desarrollo sostenible, porque la realidad de todos ellos es que esta es una red interconectada de distintas cuestiones. Y unas afectan a las otras. Cuando uno de estos objetivos cambia, tiene un efecto dominó sobre los otros. Creo que por culpa de esto y a consecuencia de esto, y por ello me voy a centrar en estos objetivos del desarrollo sostenible, tenemos que conectar con todos estos desarrollos sostenibles, porque la cultura afecta a la pobreza, a la energía, pero también se ve afectada por los cambios de los otros objetivos. En cuanto a las relaciones sistémicas, por ejemplo, entre la igualdad de género y la acción climática. Bueno, a menudo se habla como que son aspectos sociales muy divergentes, ¿verdad? Bueno, pues las mujeres suelen sufrir más el cambio climático, se suele decir, porque nosotros nos ocupamos generalmente de las poblaciones más pobres del mundo. Pero, al parecer, cuando las mujeres ascienden a cargos políticos, es decir, cuando se mejora la igualdad, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues esto se basa en cuestiones estadísticas, en la relación entre las mujeres y la potenciación de elementos de concienciación medioambiental, y eso entra en la política, sin que ningún hombre se sienta ofendido en esta sala, por supuesto, porque seguro que también hay muchos varones que están en el mismo camino, pero está claro que la investigación nos empuja a que haya más mujeres en los cargos políticos. Hay una tercera relación para mejorar la calidad de vida y también las relaciones culturales y el cambio climático. Para empezar a centrarnos en uno de los temas que me gustaría compartir con todos vosotros, para mejorar la relación entre la cultura y el medioambiente, vemos aquí una imagen que mapea los objetivos del desarrollo sostenible y hace un ranking. El objetivo del desarrollo más sostenible es el del consumo sostenible, cómo podemos utilizar los recursos naturales, cómo podemos producir productos y cómo van a ir viajando por todo el mundo. Y esto creo que es especialmente importante, porque en este momento nuestra tasa de consumo es muy superior de la que debería ser. En este momento estamos consumiendo casi dos planetas de recursos naturales y la Tierra no puede reactualizarse. Digamos que estamos siendo totalmente insaciables. Y la relación entre eso y cómo estamos gestionando nuestros recursos, es decir, si yo compro un producto que tiene un envase plástico, ese producto no es biodegradable y termina en el océano, si al final comemos pescado, pues es muy probable que ese pescado tenga componentes plásticos en él. Entonces la idea de que estamos desconectados del medioambiente la empezamos a ver y la empezamos a entender cuando comprendemos las relaciones. En cuanto al cambio climático, estoy también centrándome en la importante transición cultural desde un paradigma que dice la existencia de mi material es lo que me define. Vamos a pasar a un paradigma que dice que tenemos que recordar que formamos parte profunda del medioambiente y de la vida del otro. Es decir, que hay una relación recíproca. Andy Goldsworth, un ecoartista, dijo esta frase que veis aquí, que la naturaleza no es algo ajeno. Cuando perdemos la conexión con la naturaleza, de verdad, perdemos la conexión con nosotros mismos. Es decir, esta relación entre cómo consumimos y la cultura en la que vivimos fue el punto de partida de Julie's Bicycles. Soy socio de Julie's Bicycles y es una sociedad benéfica internacional que está en el cruce de caminos entre el medioambiente y el mundo cultural e intenta que los profesionales de la cultura, las instituciones culturales, participen en un movimiento global para el cambio. Y ese es nuestro punto de partida. Os prometo que va a ser comprensible al final de la mañana. En 2007 publicamos un primer informe y se lanzó en la industria musical. Hasta ese momento, la principal cuestión acerca del cambio climático en la industria musical era qué terrible es que los músicos tuvieran que viajar por todo el mundo contaminando el planeta y luego hicieran canciones sobre la contaminación. Bueno, nos sentamos un día y nos centramos en los datos. Los artistas dejan menos del 1% de la huella de carbono de la industria musical. Hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la visión porque estamos en un mundo de la posverdad. Y las instituciones culturales y los artistas son de verdad narradores de esa realidad. Y tenemos que darnos cuenta de ese papel porque es importante comprender la verdad en la actualidad. Bueno, pues con la verdad encima de la mesa empezamos a trabajar con sedes que organizan eventos musicales, con productores de CDs, con los distintos elementos de la cadena de suministro cultural. Vale, vosotros sois los que lidiáis, los que gestionáis el mundo musical y los que dejáis la huella de carbono. Vamos a hacer algo al respecto. Y esto se tradujo en crear una serie de herramientas, los Creative ICTools, como veis ahí arriba, ayudados por el trabajo de Jules Bicycles. Hizo posible esto, que cualquiera de forma gratuita entendiera cuál es su impacto medioambiental. Democratizó los datos y nos permitió entender a todos cuál es nuestro impacto en el planeta y a partir de ahí tomar decisiones conscientes para cambiarlo. Así que os invito a entrar en esta página web. Creo que Google Translate os va a ayudar a comprender la información y podréis entender vuestra huella de carbono. Así entenderéis cuáles son esos datos y Jules Básicos en ese sentido ha desarrollado un programa que ofrece recursos y herramientas para facilitar en la medida de lo posible que todos adoptemos medidas para que todos compartamos ideas, conocimientos, para ofrecernos experiencias. Y de esta forma, poco a poco empezar a consolidar esos datos y contar una historia interesante acerca del impacto del sector cultural. Y ya no solo de forma simbólica, no solo en términos de nuestra capacidad de comunicar, sino literalmente en términos de ahorro de carbono. Esto ha llevado a Jules Básicos a empezar un viaje fascinante de cambios a nivel político, de colaboración internacional y de desarrollo de liderazgo. Me gustaría centrarme en ese sentido, en esta imagen, porque creo que es muy pertinente que lo mencionemos hoy, cómo se cambian las políticas. Creo que el momento catalizador de la capacidad de Jules Básicos junto con el Arts Council England en el Reino Unido, el Consejo de las Artes en el Reino Unido, ha sido una combinación del momento perfecto y el lugar perfecto, podríamos decir. Jules Básicos ya había desarrollado una comunidad de organizaciones que medían la energía que consumían, el agua, y los impactos que tenían en el medio ambiente. Y ya había mucha innovación y empezamos a contar esta historia de forma pública. Al mismo tiempo, obviamente el Reino Unido, bueno, pues ha firmado una serie de acuerdos internacionales. Tenemos también nuestro propio objetivo de reducción de carbono, reducirlo un 80% en 2025 y también intentar explorar más acerca del medio ambiente. Pero al final no era más que una intención y una concienciación, pero no había ninguna idea cómo traducir esta política medioambiental en algo pertinente, relevante y tangible. Jules Básicos abrió camino y dijo, tenemos herramientas, tenemos una comunidad, tenemos una decisión de aportar nuestras soluciones que son pertinentes con nuestras actividades y hemos conseguido encajarlo en un momento en el que el Consejo de las Artes estaba definiendo sus requisitos para las organizaciones culturales. Así que hemos redefinido los contratos en un momento en el que se decía, bueno, pues cuando se decidan estos contratos, esto es importante, cuando se produzca el cambio, hay que intentar apretar las tuercas para que haya más cambio. Tenemos que elaborar un plan maestro para que se lleven a cabo una serie de puntos. Desde entonces hemos disfrutado de una colaboración muy fructífera con el Consejo de las Artes de Inglaterra. Y el cambio ha sido notable. Desde 2011, 2012, cuando empezamos con este programa, hemos visto una reducción del 35% en emisiones de dióxido de carbono, en los ahorros de millones de libras esterlinas para las organizaciones que han reinvertido ese dinero en actividades culturales. Pero al mismo tiempo hemos visto que las organizaciones, bueno, pues el 17% del personal de las organizaciones están sintiéndose mejor porque están compartiendo valores importantes para ellos y para el medio ambiente. Hemos visto nuevas colaboraciones, hemos visto más interconexión con las economías locales. Es decir, descubrimientos muy interesantes que nos hacen entender cuán interconectados estamos todos. Cuando se decide tomar medidas en un aspecto, vemos el efecto dominó. Y esto ha llevado a Julie's Bicycle a compartir la información y las experiencias con una serie de organismos culturales internacionales. Y también hemos fomentado la concienciación en el sector y los roles, digamos, matizados. Hasta ahora, siete tendencias muy amplias han sido identificadas. No solo hay una forma de dar respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible o no hay una única forma de hacer visible el papel de la cultura para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Esta mañana hemos escuchado también acerca del poder de la música, el poder de cualquier tipo de experiencia creativa y cultural que nos motive, que nos conecte con nuestro mundo emocional, espiritual. Cuestiones como el cambio climático pueden de verdad dar mucho miedo porque no es fácil asimilar los problemas con el medio ambiente. Tenemos también el activismo. Los artistas que colaboran para fomentar la concienciación sobre el medio ambiente necesitan atención desesperadamente. Luego también hay un liderazgo institucional. Hay que vivir nuestros valores y hay que demostrar que hay una forma distinta de hacer las cosas. Que el futuro, que nos podemos imaginar de verdad es factible. Y luego hay una colaboración, hay la posibilidad de que los espacios culturales sean un lugar en el que las personas se puedan reunir para experimentar, para compartir conocimientos. Y he visto muchas performances culturales y muchos ejercicios culturales, incluso cuestiones tecnológicas y paneles solares que en la actualidad están dando luz a muchas ciudades en África. Y podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo en este sentido. Por otro lado, el diseño y la innovación. Es decir, cómo podemos contribuir con las soluciones técnicas y soluciones para técnicas y sociales y también la red como Julie's Bicycles o la red que nos ha unido aquí porque sirven como intermediarios, organizaciones intermediarias que ofrecen soluciones y que de ahí salen nuevas soluciones. Y luego hay, por supuesto, cambios políticos. Hay que reconocer que los legisladores tienen que estar de nuestro lado y tienen que tener el valor para cambiar sus acciones porque eso va a tener un efecto. Retomando algunos de los puntos que ha mencionado Alfonso, hay una provocación acerca de cómo definimos el liderazgo cultural en los tiempos actuales. Hay que redefinir o ampliar la definición más allá del papel que tenemos en líderes de nuestras instituciones y de nuestros proyectos culturales. Pero la redefinición supone abrazar también las nuevas realidades. Siempre hemos estado en el seno a la hora de transgredir las normas en la sociedad. Pero, ¿qué significa eso en los tiempos actuales de incertidumbre y de tantos retos? ¿Cómo podemos abrazar las nuevas necesidades, las nuevas posibilidades actuales? ¿Cómo podemos estar presentes y ser conscientes de los retos que están emergiendo y cómo podemos ver las oportunidades que tenemos delante de nosotros y cómo podemos aprenderlas? Esta imagen me parece perfecta para plasmar el momento que vivimos sobre las oportunidades y los retos. Es un modelo de tres horizontes y nos demuestra qué está pasando en un nivel macro. Estamos en un momento en el que, bueno, en vista de lo que ha pasado en los últimos 50 años, las cosas no están yendo como deberían y no va a resultar bien en el futuro y vemos hay un declive en el centro o un valle. A veces esto viene a consecuencia de los grandes momentos de crisis y hay mucha innovación, está pasando mucha innovación y esa curva está subiendo y el proyecto del futuro viable poco a poco va viendo sus frutos. Pero ¿dónde estamos nosotros en este espacio? Estamos en el medio y es todo un cierto caos porque no siempre tenemos las respuestas, tenemos un marco increíble como el desarrollo sostenible y mucho conocimiento y muchos expertos a los que recurrir, pero también tenemos que reconocer que es un viaje que de alguna forma nos empuja a acoger esas incertidumbres y a adoptar ciertos riesgos. Bien, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo nos abrimos camino? Con cierta confianza. Esto se basa en una investigación que he hecho con la plataforma en la que estoy ahora y es que en tiempos vulnerables ¿qué hacemos con la vulnerabilidad? ¿Cómo nos abrimos al cambio de una forma que de verdad nos permita involucrarnos con los cambios y con los retos? Estos son algunos de los resultados obtenidos tras hablar con muchos agentes del cambio, agentes que tienen que ver con el cambio climático, etc. Lo primero, reconocer nuestras debilidades y que las podemos abordar. No podemos esquivar nuestras debilidades, no podemos esquivar aquello que nos hace sentir débiles. Hay una fuente de valor y de conexión y de verdad que está en hablar acerca de aquello que nos resulta complicado y eso nos lleva a otro tipo de principio que hemos visto también en Julie's Bicycle y que he observado en grupos y en organizaciones que desarrollan un trabajo similar. Es alejarse de la idea del modelo de liderazgo individual, del heroísmo, de una persona que tiene todas las respuestas y que va a ser nuestro líder y nos va a abrir el camino y hay que centrarse más en una forma de trabajo colaborativa. Una persona no puede tener todas las respuestas, eso está claro. Y en ese tipo de proceso de trabajo colaborativo hay que incorporar todas las destrezas interdisciplinarias, las máximas que podamos, cuanto más variadas sean, mejor. Y esto también lo hemos visto en el programa de Julie's Bicycle, organizaciones que se abren las unas a las otras para trabajar con científicos, con negocios locales y de esta forma encontrar nuevas formas de florecer, de conseguir nuevos modelos de negocio para los tiempos actuales. Si escuchamos un poco más allá, descubriremos organizaciones que empiezan a reanalizar sus programas porque empiezan a escuchar al otro y a las personas que viven en sus barrios y escuchan las aspiraciones de las personas en su trabajo pero que creen que nadie las escucha. al abrirnos y al escuchar lo que necesitan las otras personas poco a poco podemos ir dando respuesta a las nuevas formas de encontrar relaciones. Comunicarse de forma eficaz, entender de verdad las necesidades y los objetivos de las personas a las que queremos influir, los legisladores, los actores estratégicos, los alcaldes y alcaldesas. Creo que tenemos que entender los retos para que las soluciones sean win-win y para que todos salgamos ganando. Hay que permitir que las personas e invitar a las personas a que corran riesgos, que se permitan un cierto margen de fallos y empoderar a las personas para que tomen medidas, para que tomen acciones y también para que reflexiones. En el sector cultural muchas veces estamos muy estresados, ¿verdad? Hacemos muchos proyectos, desorganizamos de todo que tienen un efecto y unas consecuencias fantásticas y luego pasamos a los siguientes tiempos. Tenemos que sentarnos un momento, descansar y decir un momento, ¿qué es lo que ha funcionado o qué no ha funcionado? ¿Qué tenemos que avanzar? Sé que suena muy sencillo, pero a veces pasamos por alto este momento y eso a la larga nos hace perder tiempo y nos aporta confusión y hace que las formas más creativas de dar respuesta a los retos desaparezcan. Ese proceso de reflexión también nos permite ver qué está surgiendo, qué está apareciendo en términos de qué nuevos papeles puede tener el sector cultural en el futuro. ¿Cómo podemos abrirnos? Nos preguntábamos. No sé si tengo mucho tiempo, pero aquí os doy algunas pistas acerca de una forma muy distinta de asociarse o de colaborar con el Consejo de Cultura de Sudáfrica. He pasado cierto tiempo con ellos el año pasado y he evaluado el papel del sector cultural para abordar la justicia climática, la relación entre el medio ambiente y las relaciones personales. Y se me invitó a participar en un evento porque había una necesidad de modelos, una necesidad de tomar medidas acerca del cambio climático. en contra de esos objetivos nacionales. Pero el enfoque que yo decidí tomar fue, un momento, tenemos que pensar qué está pasando de verdad porque me cuesta creer que los artistas, diseñadores, creadores, etcétera, todavía no lo hayan visto. Incluso en el tiempo de un mes fue muy difícil descubrir todo lo que estaba pasando y descubrir todo aquello que no estaba conectado porque cada persona, cada individuo estaba centrándose en su propia burbuja, su propia comunidad, su propia región geográfica, pero no estaba yendo más allá, no estaba estableciendo conexiones. Así que había toda una lista de cosas que había que tratar desde la creación de activismo, conexión con el medio ambiente, trabajar en la economía circular o encontrar nuevas formas de reutilizar, reciclar los desperdicios y también la reforestación, festivales de música, alrededor de la replantación de árboles que puedan fomentar zonas que están degradadas, etcétera. Al final hemos creado una cultura de regeneración, estamos creando formas de interactuar con las personas y con el medio ambiente para regenerar nuestra tierra y nuestra sociedad. Y un ejemplo con el que me gustaría terminar que me pareció muy interesante, no en sí, sino también porque me pareció un poco provocador con mi trabajo y el trabajo de muchas de las organizaciones con las que colaboro. Y es que un laboratorio de la Universidad de Johannesburgo forma parte de una red internacional y que también tiene miembros en España y en otros países de Europa, lo que hacen es aunar diseñadores, artistas, arquitectos, ingenieros, académicos, incluso investigadores de todas las universidades y los reúnen en un laboratorio con gente local. En Soeto, en este caso, fue en la frontera de Johannesburgo y los reúnen con personas locales y les preguntan qué necesitáis, cuáles son vuestros retos en términos de desarrollo sostenible. Necesitáis alimentos, alojamiento, transporte, cosas muy tangibles, quizá ropa y a través de ese diálogo acerca de las verdaderas necesidades han podido aplicar de forma creativa y compartir el conocimiento científico y dar forma tangible a través de la colaboración con esas individuales. Han creado de esta forma proyectos de eco-moda, se han conectado con granjeros y agricultores locales y eso les ha mejorado a esos agricultores a vender mejor sus productos y también a aprender a regenerar su agricultura a escala local, es decir, ha potenciado la forma de trabajar y este proyecto lo que ha hecho fomentar la idea de un momento, ¿qué pasa si cambiamos y dejamos de ser una institución universitaria y nos centramos en la calidad del mundo académico? ¿Y si nos centramos en el medio ambiente? ¿Cómo podemos pasar a la parte práctica? Esto no deja de ser una provocación que me gustaría dejar encima de la mesa hoy y mañana. ¿Cómo podemos todos nosotros convertirnos en centros de la cultura regeneradora? Porque todos tenemos nuestra forma de participar y de contribuir con este movimiento. ¿Cómo podemos ser esos centros de cultura regeneradora? Así pues, ¿cómo puede la cultura transformar el mundo? Aquí tenemos estas siete tendencias que ya están haciendo individuos e instituciones, pero el resumen, podríamos decir que hay que estar presentes en el momento actual, hay que imaginar nuevas posibilidades y hay que demostrar que se puede trabajar de otra forma, hay que asumir retos que tenemos ante nosotros. ¿Cómo podemos ser más presentes? ¿Cómo podemos imaginarnos el futuro y liberarnos de cosas que son un peso? ¿Cómo podemos cambiar la historia desde lo individual a lo medioambiental? ¿Cómo podemos empoderar a las personas para que se centren en la parte creativa? ¿Cómo podemos traducir la energía de tocar un instrumento y darnos cuenta de que todos tenemos la inmensa capacidad de influir en el funcionamiento de este mundo? ¿Cómo podemos aunar a las personas para encontrar nuevos objetivos en estos tiempos? ¿Cómo podemos poner a prueba nuevas tecnologías y formas de trabajo? ¿Y en el fondo cómo podemos estar de forma integral en la actualidad? Creo que este es solo un resumen de todo lo que he mencionado y de cómo podemos abordarlo y creo que sería fantástico ahora que hubiera una interacción con todos ustedes. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que sean dos días fructíferos. Gracias. Gracias. Empezamos con mucha presión de tiempo. Nos dicen que vamos a tener que ser un poco más concisos de lo que esperábamos con lo cual espero que me deis un poco el alto para que abramos la conversación cuando consideréis que se nos acaba el tiempo Bueno, yo creo que hemos hablado de muchos temas aquí relacionados con cultura y sostenibilidad desde muchos puntos de vista desde la necesidad de cambios en políticas culturales desde cambios sistémicos de concepto, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, etc. Entonces, a mí me gustaría separar cultura y sostenibilidad en una serie de cuestiones Una de ellas es el cambio cultural, la necesidad de un cambio de paradigma Entonces, un poco cuando hablamos de los objetivos y nos lamentamos de que no existe un objetivo dedicado a la cultura yo creo que podríamos aprovechar y hacer de la necesidad virtud, como decía un poco Alfons y creo que además tiene sentido que no haya un objetivo desde mi punto de vista un objetivo específico sobre cultura porque cultura precisamente es cómo nos relacionamos con el mundo y cómo lo vemos, por un lado, cómo lo aprendemos, como si dijéramos y también cómo lo generamos, cómo nos relacionamos socialmente cómo somos como especie y como sociedad Entonces, me parece que habría que celebrar que no haya un objetivo y que, como tú, como Shole también decía está detrás de cualquiera de las cuestiones importantes de los 17 objetivos Hemos hablado de eso Hemos hablado también de nosotros como, os incluyo a todos los que estáis aquí como sector cultural ¿Qué cuestiones concretas podéis adoptar o podemos adoptar para mejorar la sostenibilidad de nuestro trabajo? Yo creo que ese es un tema diferente Es un tema de herramientas Es un tema de diagnósticos Es un tema que habla de nuestros edificios de los materiales que manejamos de las prácticas que tenemos de cómo programamos de cómo pensamos las exposiciones cómo pensamos nuestro catering cómo lo pensamos todo Ese es un tema diferente que me parece importantísimo Me parece fundamental que existan organizaciones como la vuestra y también organizaciones como las nuestras que estamos empezando a desarrollar para tener herramientas en este campo pero hay una cuestión que me parece muy importante y es cómo hablo mucho desde la experiencia ¿Cómo han de cambiar las políticas? Yo creo que a ver si compartís conmigo este diagnóstico pero somos muchas las personas o bastantes las personas en la cultura que estamos haciendo proyectos un poco desconectados como dices tú la conexión es lo que nos va a posibilitar llegar al 2030 que es un escenario de urgencia y inevitablemente nos vamos a tener que conectar son muchos los proyectos y las iniciativas locales y son varias también las iniciativas globales y parece como que de la ciudad al planeta nos perdemos en los estados muchas veces y yo creo que hablando de nosotros de nosotros como gestores culturales creo que es importante ver cómo vamos a intentar hacer un lobby o exigir cambios en las políticas nacionales para que de verdad los espacios culturales o espacios físicos o programas culturales podamos ser sostenibles porque creo que aquí hay que meter otra una especie de cuña de decir que trabajamos siempre con unas temporalidades que son muy difíciles institucionalmente todos y la cuestión del tiempo como tenemos por un lado una urgencia y hay que tener que tomar decisiones muy rápidas nos choca absolutamente con cómo funcionan las instituciones incluso las administraciones a nivel de contratación etcétera que nos impiden poder ser los sostenibles que desearíamos ser es una pregunta un poco para Alfons para situar de la teoría a la práctica y al interruptor hacia otras políticas de sostenibilidad en cultura bien en primer lugar has hecho una afirmación de que quizás está bien que no haya un objetivo cultural desde un punto de vista conceptual me parece bien podríamos incorporarlo donde sea desde un punto de vista político no porque claro hay aspectos que que la política necesita fuerza y una fuerza en la agenda 2030 de cultura cambiaría las políticas nacionales o podría influir en las políticas nacionales segundo Manuel Castell ya cuando teorizó el principio de la era de la información decía que el Estado-Nación es demasiado pequeño para lo global y demasiado grande para lo local hoy en día el espacio local es el espacio de la vida cultural es el espacio de derechos por lo tanto en lo local está el desarrollo yo no creo en el desarrollo a nivel nacional más allá de las estadísticas del marco jurídico pero los verdaderos la verdadera energía del cambio y del desarrollo es local es en las ciudades en las ciudades en las ciudades que son los grandes motores hoy en día del cambio y los grandes motores de desarrollo son los grandes motores de generación de empleo y es el lugar donde vive el 70 o 80% de la población mundial en las ciudades por lo tanto tenemos que hablar de ciudades y es el lugar donde es posible hacer políticas de sostenibilidad no estoy en contra del estado de nación sino el estado de nación se ha de resituar a una función diferente y yo creo que esto es importante y es un lugar donde hay un encuentro hay un encuentro muy importante porque toda la digitalización todo internet youtube todo ese serenco son extraordinarios herramientas de transmisión de contenidos culturales como nunca había tenido la humanidad nunca habíamos estado en este momento la capacidad de virtualización es enorme pero hoy en día la emoción el sentimiento que tiene una persona cuando está en un concierto pisando una ciudad o está en un museo pisando la ciudad aunque la ha podido visitar virtualmente esta idea de la cultura en vivo y en directo es un valor enorme enorme ayer salió en el periódico la música en vivo como ha subido de facturación en España la música en vivo y en directo quiere decir que a pesar de que hay cantidad de herramientas para transmitir los contenidos culturales la música en directo y esto se da en las ciudades es donde se pisa la realidad lo que un intelectual Martín Barbero español-colombiano colombiano-español dice la cultura del roce la cultura del roce la cultura de compartir con los demás a pesar de que un gran consumo de cultura lo hacemos en el área privada y en nuestros aparatos privados pero uno sale para estar al lado de otros y compartir esta experiencia humana que es tan importante que es el que todos estemos escuchando aquí la sinfonía y todos hemos aplaudido al unísono como un ejercicio de comunión entre nosotros con un artista que nos ha expresado algo y algunos de nosotros nos hemos emocionado en particular y otros hemos podido compartir la emoción con otros esto es irrepetible esto lo digital no lo consigue aunque lo digital tiene unos grandes valores esta cultura y esta es local y por tanto la cultura es local porque lo local es donde puedo ejercer el derecho a participar de la vida cultural y donde puedo compartir con el otro esta cultura del roce es decir de sentirme que formo parte de la comunidad y esto es importante ¿y qué opinas por ejemplo de estas iniciativas como los ministros del futuro que están apareciendo ahora ¿de ministros? del futuro lo digo a nivel estatal ¿no? que yo me inventé un ministro del futuro en el CDCB que era Timothy Morton que es un especialista un ecólogo ¿no? y hablábamos de que el futuro era el arte y bueno en otro tipo de conversación ¿no? pero bueno ahí se acaba de anunciar una ministra del futuro pero me parece que es en Suecia me parece una idea sugerente la idea del trabajo a largo plazo no sé si es efectiva claro el nombre de un ministerio tiene que ser por un lado sugerente para estimular a la población a que haya algún cambio y tiene que ser efectivo porque tiene que tener unas competencias y tiene que realizar pero me parece bien lo que lo que he dicho yo al final la cultura tiene que mirar al futuro no mira al futuro la cultura nadie está pensando muy pocos trabajos hay pensando como serán los museos dentro de 20 o 30 años como tienen que ser los centros de esto que llamamos arte contemporáneo y que nuestros centros de arte contemporáneo de contemporáneo casi no hay nada hemos pervertido el concepto centros de arte me parece muy bien pero la contemporaneidad es algo que está aquí y ahora aquí y ahora y esto pues todo esto entonces estamos en una institucionalidad del estado-nación del siglo XIX manteniéndola que supongo que se ha de mantener pero esta institucionalidad la mantenemos como el legado que vamos a dejar a las generaciones futuras pero si me permites un minuto lo que está pasando hoy en cultura ahora y aquí que es webs blogs youtube cantidad de material no hay ningún archivo histórico que lo guarde ¿qué estamos dejando de la cultura contemporánea? solo estamos dejando el papel y el periódico lo que queda de periódico es decir si alguien dentro de 30 años estudia la cultura en Madrid en esta década no tendrá porque las webs cuando hay un proyecto cultural cuando dejas de pajar el dominio y el hosting pues se desaparecen y desaparecen cantidad de trabajos extraordinarios estamos tirando la papelera cantidad de producción artística ideas conocimientos porque no sabemos conservar para las próximas generaciones lo que estamos produciendo cultural y artísticamente en este momento la sostenibilidad en cultura es empezar a pensar en esto yo quiero dejar para mis nietos lo que estamos haciendo ahora pero que no se pierda y no lo quiero dejar en manos todos de Youtube Facebook y de multinacionales que harán el uso que quieran o lo destruirán cuando les parezca hemos de conservar para el futuro y hemos de inventarnos como tendrá el futuro si un ministro de futuro es un ministro que hace un archivo digital de la cultura contemporánea pues me parecería una buena idea hemos de inventar algún archivo de lo digital que consuma menos primero porque los datacenters indiscriminadamente guardando toda la información que lanzamos consumen me parece que es un 5% de la energía o sea que lo primero que habría que hacer también y hay una fundación que es bastante curiosa en Estados Unidos que guarda todas las webs del mundo es un proyecto medio artístico lo presentamos nosotros en una exposición que se llamaba Big Band Data yo le quería e insisto en que es parte de la pregunta que te hacía algo ha de cambiar también en las políticas nacionales para que la cultura pueda ser más sostenible y me imagino que lo tenemos que hacer como conjuntamente entre todos Xole a mí me interesa mucho también tu idea de la desconexión y de la necesidad de reconexión y de como decía Alfonso de la no disciplinariedad o ahora le llamamos antidisciplinariedad muchos de nosotros nos hacemos proyectos que los llamamos antidisciplinarios haciendo un poco el chiste en tu contexto de trabajo has trabajado bueno has podido realizar proyectos en este ámbito ¿qué metodologías o qué proyecto podrías destacar en este sentido de éxito un proyecto de mucho éxito por haber precisamente sido un proyecto colaborativo no sé si has trabajado por ejemplo nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto con el MIT que nos está facilitando una metodología con su laboratorio de inteligencia colectiva no sé si trabajáis con la idea de inteligencia colectiva si te interesa y sobre todo me gustaría que nos comentaras algún proyecto muy específico en el que la colaboración haya sido como el interruptor también para dar un gran paso ¿no? Sí, creo que hay muchos proyectos que podría comentar en términos de metodologías creo que hay muchos modelos muchas metodologías pero solo encuentran el significado cuando están dentro de un contexto si he entendido bien la pregunta porque es muy compleja podría mencionar quizá el ejemplo del Majestic Arts Sustainability Team que es un grupo de organizaciones culturales de Manchester que se reunió hace unos seis años y decidió que necesitaban desarrollar un enfoque colaborativo para la sostenibilidad porque cuando producían festivales cuando organizaban eventos bueno pues ya trabajaban a fin de cuentas juntos utilizaban los mismos proveedores y se dieron cuenta de que bueno estaban integrándose y solapándose el trabajo así que empezaron a pensar cómo podemos trabajar de forma colaborativa y de forma sostenible y de esta forma ofreceremos un proyecto y un producto sostenible de esta forma podemos mejorar la sostenibilidad de nuestro personal y hicieron distintas distintas medidas y esto una vez más tiene que ver con la idea de conectarse con las ciudades conectarse con los objetivos del desarrollo sostenible y en Manchester lo que hicieron es marcarse la reducción del 40% de dióxido de carbono en 2042 si no me equivoco y trabajaron con herramientas para conseguirlo y lo más increíble es que a través de este progreso de colaboración habitual compartiendo habitualmente sus soluciones y su know-how cuestiones muy sencillas en términos metodológicos el resultado es que decidieron cómo colaborar decidieron no competir decidieron ser generosos y compartir todo aquello que iban aprendiendo a lo largo del camino y de esta forma los resultados fueron positivos para la ciudad de Manchester en lo que respecta a las cuestiones medioambientales por lo tanto el trabajo que están haciendo los sectores culturales es fantástico de repente la ciudad de Manchester dijo vamos a ver el sector cultural está trayendo unos aspectos positivos y de esta forma se igualaron un poco las relaciones entre los líderes culturales que estaban en medio de esta nueva red y lo que es el ayuntamiento y esto fomentó un aprendizaje en ambos sentidos como puede contribuir el sector cultural y contribuir con distintas comunidades en Manchester y como pueden fomentar los esfuerzos en concreto con los jóvenes que tienen un pasado problemático y como se pueden lograr fondos que antes no se estaban logrando y esto de cierto modo tiene que ver con la cuestión de la provocación que mencionábamos antes hay que ser más presentes y hay que estar más presentes a la hora de la toma de decisiones porque hay muchos proyectos que hemos visto en los que los líderes culturales deciden abrir un nuevo camino cultural y vemos que ese cambio de paradigma también cambia las relaciones otro ejemplo en Manchester que bueno es un verdadero caldo de cultivo de cambios y cambios culturales bueno pues los museos de Manchester uno de los organizadores Henry McGee de Manchester se centró en los objetivos de desarrollo sostenible y toma la decisión de ir a la UNFCC a un seminario de la UNFCC en Bonn para representar al sector museístico y a través de esa relación con los museos ahora está insistiendo en bueno dar más importancia a los museos para conseguir lograr los desarrollos del desarrollo sostenible que tienen que ver con el medio ambiente es decir que hay muchas metodologías pero los principios no dejan de ser los mismos y es que hay que unir fuerzas hay que compartir conocimiento hay que comprometerse para intentar lograr un cambio y a partir de ese aprendizaje hay que decidir correr un riesgo a un nivel estratégico acabo con una preguntita muy corta y abrimos el turno de las preguntas una cuestión importante para hacerme una idea también de cómo es el instituto de liderazgo que estáis desarrollando con participantes internacionales ¿quién acude a estos cursos? ¿cuál es el objetivo? ¿quiénes son esos futuros líderes? ¿de dónde vienen? ¿de qué contexto? Está muy interesante hemos estado trabajando con Jolie's Bicycles con una plataforma de liderazgo medioambiental y la motivación para embarcarse en este proyecto ha sido trabajar con muchos artistas que están desarrollando una profundidad de conocimiento pero que digamos que les faltaba la confianza para verse como líderes en un entorno internacional cultural así que hemos organizado estos cursos para ofrecer información y para potenciar la defensa del medioambiente y de esta forma también ofrecemos un contenedor un cajón desastre en el que la gente puede fortalecer su confianza a la hora de comunicarse mejor con distintas partes involucradas de distintas disciplinas también planificación de los proyectos y sobre todo colaboración porque colaborar con otras personas al margen de nuestro sector o que tienen perspectivas distintas a veces es problemático y las personas que hemos conseguido atraer bueno pues nos ha sorprendido el número de personas que han venido y también que algunos son artistas otros gestionan instituciones culturales otros son del sector del desarrollo que reconocen que la cultura es muy importante para cambiar la actitud y para bueno subrayar la necesidad de metodologías culturales necesitamos un teatro de los oprimidos necesitamos música necesitamos muchas intervenciones prácticas en términos de intervención y de tecnología en el que se involucra el sector cultural creo por lo tanto que es muy interesante ser testigo de que hay mucho conocimiento social y tecnológico en el sector cultural que es como un cofre del tesoro mucha gente no lo ha descubierto todavía no ha descubierto que hay más allá de un concierto o de una experiencia cultural así que una vez más es una provocación es decir cómo podemos reconocer cómo podemos ver lo transferible y lo valiosa que es nuestra capacidad y nuestras capacidades Alfonso creo que también lo ha dicho creo que es fundamental para la supervivencia de nuestro sector y para su pertinencia solo vamos a poder abrir un turno de preguntas y como hemos invitado a la fila cero a estar aquí con nosotros y a realizar alguna pregunta muy específica para estos invitados os damos la palabra vamos a recoger por lo menos tres preguntas y contestarlas intentar contestar que las contestéis todos juntos las tres juntas no sé si las hay si que las hay buenos días yo quisiera plantear una pregunta a Alfonso y otra a Xole ah bueno soy Luz Medina soy directora general de cultura de la organización de estados iberoamericanos y frente al cuarto eje que planteaba Alfonso de la incidencia de la cultura en los procesos de desarrollo yo quisiera preguntar por qué ha sido tan difícil la concreción de herramientas para incorporar la variable cultural en las intervenciones de desarrollo sobre todo en los países en desarrollo como los latinoamericanos porque ha habido mucho avance en el reconocimiento de la diversidad cultural ha habido mucho avance en los discursos frente a la inclusión y la cohesión social pero eso no se ha traducido en unas herramientas prácticas para los que toman las decisiones de políticas de desarrollo para tener una mirada verdaderamente horizontal de lo que la cultura implica en las inversiones y en las intervenciones de desarrollo y a Xole inspiradora tu presentación realmente muchísimas gracias fue maravillosa quisiera consultarte sobre el cambio cómo se produce el cambio de una mentalidad competitiva a una colaborativa porque mucho eso es cultural eso es cultural y mucho de lo que presentaste se basa en la disposición de muchos actores de pasar de competir a colaborar entonces más que el liderazgo esto requiere no sé unos pasos para realmente producir estas transformaciones que son condición a su vez para que muchas otras transformaciones se den entonces esas dos son mis preguntas a ver a pesar de que los estados nación no han encontrado muchas herramientas la realidad cultural ha evolucionado encontramos con con la industria cultural o las películas de América Latina triunfando en mercados tan importantes como son los Oscars o el festival de Berlín o de Venecia por lo tanto hay avances importantes lo que no hay una articulación suficiente en América Latina porque los poderes locales no han ejercicio la función que tenían que ejercer cuando en América Latina por ejemplo en su país Medellín o Porto Alegre o otras ciudades de América Latina han asumido un liderazgo de política cultural han encontrado instrumentos han encontrado instrumentos muy valiosos y las prácticas son muy lo que no han sido instrumentos de las políticas nacionales yo creo que es una demostración América Latina sería un banco de pruebas en el que que demuestra que en estos momentos en que ha habido un desarrollo cultural enorme en esos países enorme porque en 15 o 20 años la producción cultural latinoamericana de no conocerse a circular por el mundo y estar en primera línea en el campo de las industrias o en el campo hasta liderando este concepto de economía creativa economía naranja que sale de América Latina no sale de Europa creo que es el papel de las ciudades el papel de cuando ha habido ciudades potentes con programas educativos y culturales potentes el desarrollo cultural y los instrumentos se han encontrado porque yo creo que ya no se puede resolver ciertos problemas de desarrollo sostenible desde políticas nacionales las políticas nacionales han de ser facilitadoras del desarrollo han de ser facilitadoras y garantistas pero no pueden ser promotoras porque no llegan al territorio no llegan los países son muy complejos las ciudades son muy complejas son muy plurales si aceptamos la diversidad todo el país tiene una diversidad cultural y social interna enorme entonces han de ser garantistas derechos y facilitadoras de procesos que han de ser a nivel local y regional y creo que cuando se da esto cuando se da este elemento el desarrollo cultural se incrementa muchísimo pero yo creo por lo que conozco América Latina de muchos años de estar allí y visitar muchas cosas yo creo que ha progresado muchísimo y hoy en día tiene está presente en los escenarios internacionales no en igualdad de oportunidades pero está presente como nunca había estado gracias a que ha cambiado la forma de circular los contenidos culturales y esto es un hecho que incide en que los pequeños pueden expresarse pueden comunicar pueden llegar a públicos porque las tecnologías de la información lo permiten que antes estaban mediatizadas por grupos socioeconómicos por mi parte creo que se trata de una combinación de pasos y de liderazgo hay que pensar en el liderazgo y ver como podemos transicionar que es un verbo que se usa ahora ver como podemos pasar de una mentalidad competitiva a una colaborativa hace falta que la gente corra riesgos y reconozca que eso tiene un valor y la gente tiene que dar ese primer paso cuando se habla de colaboración es importante reconocer que eso no siempre significa homogeneidad no se puede pedir a las organizaciones que se olviden de su personalidad y de sus aspectos culturales o estéticos o de sus definiciones se trata de que hay que reconocer de qué forma podemos compartir retos y oportunidades y cómo podemos unir fuerzas de forma eficaz en cuanto a los ODS bueno todo eso lo compartimos y no tiene sentido que los trabajemos de forma individual porque si aprendemos de otras organizaciones nosotros podemos ofrecer algo pequeño a cambio y otros ofrecen algo grande en la suma de ambos significa menos estrés significa unas relaciones más eficaces así que creo que son dos aspectos que hay que equilibrarnos homogeneidad hay que reconocer el valor conjunto y poner en solfa también los mitos de la competitividad por ejemplo en Londres se pensó cuántas un bufete de Londres pensó cuántos competidores tenemos lo que hicieron fue comparar los datos y ver que bueno nosotros en verdad no estamos compitiendo porque no somos competidores cómo podemos compartir aquellos a los que nos dirigimos en la ciudad de Londres y esto también se ha traducido a su vez en un proyecto por la sostenibilidad medioambiental y cómo pueden abordar conjuntamente las necesidades de la ciudad de Londres así que tenemos que poner en solfa los mitos por qué existe la competitividad y también tenemos que reconocer el valor de la diversidad sin olvidar que tenemos que seguir tomando riesgos de forma conjunta y de forma generosa si soy Diego López Garrido vicepresidente ejecutivo de la fundación alternativas que colabora en estas jornadas yo quería pasarme de la Antioamérica a África y quería preguntarles a los dos es un tema que nos interesa especialmente y vamos a a publicar un informe sobre África a partir de ahora en la fundación y da la impresión de que África queda fuera de estos circuitos culturales esta semana está en los kioscos The Economist ha sacado su número está dedicado a África y habla de la importancia geopolítica de África central ahora mismo interesada por todas las potencias mundiales desde el punto de vista diplomático militar económico de inversiones de préstamos la importancia de China Europa etcétera pero nada sobre el tema cultural nada entonces me gustaría saber qué papel puede jugar África que es una es un continente de futuro clarísimo para nosotros qué papel puede jugar África o debe jugar África en toda esta problemática de la cultura del futuro ya no sólo del presente sino como decían los intervinientes del futuro la descolonización en África en la década de los 60 o 70 y la constitución de los estados nación después del periodo colonial es muy tardío y a pesar de que en su momento parecía que en los décados 70 la cultura iba a ser un elemento fundamental de la construcción de los nuevos estados nación en África luego esto se perdió totalmente es decir que hasta uno de los documentos históricos de la cooperación cultural al desarrollo es un documento del año 75 de Acra de la cumbre de ministros de cultura de África yo creo que África está haciendo un cambio enorme en el sentido de producción y de vida cultural entre su doble realidad cuando tú miras la producción musical africana la literatura africana el cine africano se encuentra entre la África que vive en el continente africano y la África que vive en el exilio pero que mantiene sus raíces pero hay un nivel un aumento de la producción cultural importante creo que no se han dedicado en cooperación al desarrollo no se ha dedicado casi ningún esfuerzo a fomentar los sistemas y los sectores culturales de esos países africanos que necesitan ayuda porque tienen creatividad pero no tienen mercado no tienen posibilidad de circulación del mercado hay algunas experiencias y hemos hecho experiencias interesantes de abrir el mercado de los artistas a entrar en el mercado del arte contemporáneo del cine hay festivales de cine y esto que empiezan y que tienen pero no se ha dedicado suficiente energía también es verdad porque las élites dirigentes las oligarquías de algunos de esos países no creen en la cultura y es uno de los problemas que hay que ciertas estructuras políticas no creen en su propia diversidad porque se construyen a veces a partir de elementos identitarios diferenciadores más tribales y esto que pero bueno la producción de cine de Nigeria supera al número de películas que las que hace España anualmente y no es conocido no es conocido y así podríamos o la producción musical quiere decir que hay una falta de articulación quizá la mejor herramienta de cooperación y quizá de España sería hacer de puente o de bisagra entre la proximidad del continente y Europa para ayudar a circular ayudar a circular a que el producto la creatividad cultural de África pudiera circular porque hoy en día la productividad cultural de África no sirve para los africanos sirve también para presentarse al mundo que no son solamente emigración sino también son arte son creatividad son formas expresivas que pueden interesar a los demás por lo tanto esto sería la ayuda a articular los flujos y la circulación pero a pesar de esto creo que está evolucionando y está evolucionando positivamente gracias a todos los cambios que hemos comentado anteriormente pero también a la circulación de ida y vuelta los creadores esta ida y vuelta la movilidad que dice Bauman como expresión de la globalización creo que es importante porque la gente hace una película que le dice que es de un país africano pero ha sido editada en Bélgica o al revés y cosas así que demuestran formas de trabajar a veces deslocalizadas de la producción cultural africana diferentes el contexto digital también ha cambiado claro el texto la forma sí simplemente me gustaría matizar que sigue en boga la decolonización de África profundamente a través de su identidad cultural y creo que eso tampoco hay que subestimarlo no puedo hablar acerca de África como continente porque solo he estado en Sudáfrica hay poco tiempo pero lo que sí puedo decir es que mi experiencia es doble está pasando de todo y yo estaría encantada de compartir con vosotros el informe que elabore después de estar allí acerca de las intervenciones tangibles de los artistas de allí y Alfonso ya lo ha mencionado también creo que hay un cierto cambio sobre cómo nosotros vemos África y estamos valorando las nuevas formas que podemos tener de entender lo que está pasando allí yo elaboré un estudio de caso en el que descubrí que tenemos mucho que aprender las organizaciones culturales y los artistas están en la primera línea de batalla de muchos problemas y eso de alguna forma es un obstáculo para la distribución del arte que puede salir de África pero conforme empezamos a hacer frente a esos retos nosotros también empezamos a bueno a hacer frente a las desigualdades en nuestras sociedades y a la inmigración tenemos mucho que aprender de las comunidades africanas y tenemos que integrar nuestra forma de trabajar con todo eso así que hay un proceso de descolonización todavía vigente y hay una profunda necesidad de curiosidad hay una gran curiosidad por nuestra parte acerca de los métodos de trabajo y acerca de las metodologías que están saliendo de África o como decías tú que están ansiosas por ser descubiertas con esta final tan bonito acabamos os invitamos a todos a subir a la primera planta a tomar un café y continuamos ahí la conversación gracias